30.849.988.64 dólares fue la recaudación de la Dirección General de Aduanas en concepto de exportaciones, importaciones y trámites durante la semana del 4 al 10 de enero de este año. Las aerolíneas de América Latina resintieron una caída del 19,4% en volumen de carga internacional durante el mes de noviembre del 2020, así lo reveló la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Y el Ministerio de Hacienda recordó a los contribuyentes que tiene hasta el 15 de enero para actualizar su dirección y la información, de acuerdo como lo exige la ley. Las actualizaciones se pueden hacer por Internet.